...indica que no nos debemos hacer imagen de lo que está allá arriba en los cielos y acá abajo, ¿verdad? En la tierra, incluyendo, ¿verdad? Todas estas cosas de los cuadros de lo que es Jesús, el niño, ¿verdad? Como le llaman el niño turino. ¿Por qué? Porque a Jesús te no lo ha visto, hermano. Te no lo ha visto. Y el hermano Emanuel utilizó una comparanza que no fue, ¿verdad? Y con mucho rato te lo digo, estoy totalmente desacuerdo en cuanto a eso, porque no es lo mismo una... Ya como se ve en la imagen de Jesús a un cuadro, tal vez, de mi abuela, de mi abuelo, ¿verdad? Ahí, ok. Y ser lo que él quería basarlo en que muchas veces idolatramos de que, no me pongas ese cuadro de ahí, porque ese cuadro, vamos, el que eso tiene, dije, no me toques eso, que eso lleva años ahí. Eso me lo regaló mi tátara, mi tátara, y esto viene de familia, ¿entiendes? Y comenzamos a adorar ese reloj. Y se te cae, y usted, mire, forma hasta una algarabía porque se te cayó el reloj y usted busca cómo pegarlo, ¿entiendes? Y eso también se constituye lo que es hasta, inclusive, hasta idolatría. Igual, emulamos muchas veces nuestros carros, muchas cosas, ¿entiendes? Pero de ahí a tener un cuadro de tal vez, ¿verdad?, de Jesús, el niño divino en nuestra casa, cuando ya nosotros como cristianos, gente, sabemos que eso de por sí ya es idolatría, porque estamos, ¿verdad?, regulando algo que, ¿verdad?, este, no es lo que está allá arriba, pero no es lo que está, se constituye lo que está. Es como, perdonando, Juven, es como, este, Juven tenía un, en un cuadro, tenía la familia y tenía a la mamá casi en el medio. Entonces le dijeron a él que como la mamá había muerto, la mamá de él había muerto, entonces, y él lo tenía ahí, que era bueno que cortara, sacara el recato de la mamá y pusiera otra cosa, lo dejara ese roto ahí, ese ciclo en blanco, porque si se mantenía ese retrato de la mamá o cualquier otro retrato de algún muerto que él estaba seguro que había muerto y lo mantenía en el retrato, que eso era malo, que el señor no se aclaraba de eso. Entonces, más tarde ha sabido y ha visto que eso no es malo nada, que eso lo que es malo es, como dice la pastora, este, es uno coger y si alguien se lo toca o se lo, o se lo rompe o algo así, uno va a decir, darle un cantazo o hacerle cualquier cosa a esa persona, si lo llega a tocar o algo así, entonces, como digo yo, que ahí lo está adorando, pero tenerlo así por tenerlo es un embargo. Sí, claro. de qué cosa la gente no se cuidaba de lo que decía en México. Se puso a hablar de la Guadalupana cuando los mexicanos de él la hizo batir y se puso a hablar de la Guadalupana y lo ponieron y le dieron una zafra de catar, de julio. Ok, es que la palabra nos dice que nosotros debemos ser tan, tan ágil o tan astuto como quien, como la serpiente, pero en unidad. Yo puedo hablar despectivamente de cualquier virgen, de cualquier santo, pero en una forma que los hermanos o las familias que adoran esas cosas, no se ofreña. Podríamos hablar, ¿verdad? Sin ofender. Pero cuando nos vamos ya a tú, a tú, que tú no debes y yo sí, es como cuando decimos. Bueno, cuando estamos en un grupo y alguien dice, yo soy católico, y usted dice, yo soy pentecóptico. Usted rompió la mitad, usted se puso a la defensiva, rompió, rompió el lazo que se iba a formar a esa persona, decir, yo soy tal, usted dice, pues yo soy pentecóptico. Pues mire, hermano, yo soy pentecóptico. De cualquier forma, lo pongo a la defensiva. Simplemente, no, pero hermano, debe. Yo creo en, yo creo en Dios, yo creo en el sentido, y yo creo en el discurso. Eso me ha pasado a mí, yo creo en el libro, al que no va a discutir con la palabra, eso me ha pasado. Es algo trasquilado, salgo, bueno, salía trasquilado, discutía porque yo me quería tener la razón. Y eso es lo que sucedió en los tiempos de Jesucristo, los fariseos, hermano, fue bueno. Los fariseos y los latriaban, ¿a qué? A la ley de Moisés. Y los latriaban todo lo que Moisés escribió en los cinco primeros libros, que es el tentateuco. Por eso es que no salieron de la burbuja donde estaban y por eso eran llamados fariseos y escribas. Porque escribían, eran inteligentes en cierta manera, pero no había sabiduría de ninguna clase. No había sabiduría cristiana, no había sabiduría de la burbuja. Jesucristo les dijo sepultros blanqueados. Eran diablos. Porque nunca quisieron acogerse a lo que Jesús les trajo, a las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué ustedes creen, o por qué nosotros creemos que Jesús escoge a doce varones de diferentes pensamientos? Para hacerlos sus estudiantes. Porque de ellos, Él iba a sacarle el provecho a que esos estudiantes aprendieran con Jesús. Para que entonces ellos llevaran esa conexión a los demás. Si los fariseos y los judíos no quisieron aprender, por eso dice la palabra que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo... Entonces, los discípulos tuvieron que salir, pero salieron muy, muy cerquita de Jerusalén. No quisieron ir más allá de Europa, no quisieron ir más allá de Asia menor, no quisieron ir más allá de Asia menor. Pero acá en Roma dicen algunos de los judíos que Pablo llegó hasta España. Él pudo haber llegado a España a predicar en Jesucristo y en Jesucristo vivo. ¿Quién fue él? ¿Quién fue Pablo? El apóstol de los gentiles, para que los gentiles entonces ahora conocieran la verdad. No como los judíos, no como los demás, los fariseos que se quedaron. La secta de los seruseos, los levitas, los levitas del templo durante el periodo de Jesucristo y después de Jesucristo. Eran los sacerdotes del templo. Se quedaron en la ley, se quedaron en la ley los fariseos, se quedaron en la ley los escribas, se quedaron en la ley los judíos. La mayor cantidad de judíos, solamente Jesús, cuando fue a la cruz, tenía dos o tres devotos. Y entre ellos estaba María Magdalena y su madre, mirando lo que le estaba sucediendo a Jesús en la cruz. Y habían dos o tres discípulos, pero de lejos, no se mencionan ni Pedro, ni a Jacobo, ni a Andrés, ni Felipe, que estaban en esos... ¿Por qué? Porque tenían miedo a las leyes y los dictámenes romanos de aquel tiempo. Que todo aquel, no eran los dictámenes romanos, hermano. Porque Roma no fue el que crucificó a Jesucristo. Fueron los romanos utilizados por los judíos que crucificaron a Jesucristo. Porque los romanos eran parte del imperio que estaba predominando en los tiempos de Jesucristo. Bueno, fueron los romanos que tuvieron que hacer la labor de llevarlo a la cruz, crucificar el universo. Pero quien verdaderamente dictó la sentencia no fue el romano Poncio Pilato. Fueron los pariseos que... La democrática civilización parisaica que había allí, los judíos que decían, crucifiquenlo, crucifiquenlo. Y Pilato decía, Pilato estaba de una forma que... Está bien. No lo voy a crucifitar. Vamos a darle... 69 vasote. Más uno. 29. Vasotalo. Pintraero. No. No lo queremos así. Queremos que lo crucifique. Ok. Le voy a dar otra alternativa. Para estos tiempos de la Pascua, se suelta un malhechor. Se suelta un malhechor. Ok. Voy a traer el peor de los malhechores. Mira, bajaba. El mismo populacho de los judíos. Queremos a Jesucristo crucificado. Crucifícalo, crucifícalo. Y fueron los mismos judíos que crucifiquenlo en ese tiempo. Los romanos fueron el instrumento que crucifizaron los judíos para que crucifiquenlo en ese grito. No fueron los romanos. Porque no se obligando luego, ya sabe, que se la bola no lo que se dice. Que la sangre de ese hombre caiga sobre ustedes. Yo no lo voy a armar. ¿Tendría una conciencia perturbada por su milagro hasta su muerte? No lo voy a decir. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Es una película que yo vi. Enseñaron a su esposa, catipulada, con concio pirato. Porque concio pirato, este, permitió que crucifiquenlo a un hombre inocente. Y eso fue así. Y eso fue así. Bueno. ¿Y la misma de ella no era fuerte? Le llamaba la presión. Que no amenazaba para nada al imperio romano. No había amenaza ninguna para el imperio. Era la amenaza para los fariseos. Porque se quedaron, ¿en qué? Como les dije, la ley de Moisés. Y todo tenía que ver con la ley. La ley. La ley de Moisés. No la ley de Dios. No tiene un pantalito. Es las leyes que Moisés produjo. A la mujer que coja, apedrena. Mátenla a piedra, apedrena. Así por el estilo. Y el día de reposo, mire, usted no puede ni levantar este bolígrafo al aire porque ya está trabajando. Y ya, este, ya no hay el día de reposo. Eso era lo que parecía. Vamos al versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Alabando y glorificando nuevamente, aleluya. ¿Qué quiere decir aleluya? Cuando nosotros gritamos aleluya, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo? Alabando a Jehová. Es una palabra griega. Fíjate, aleluya es una palabra griega. ¿Qué quiere decir? Alabado sea Jehová. Palabra griega. Y el hebreo es una palabra. No existía. Para el Antiguo Testamento no existía la aleluya. Alabado sea Jehová. Porque vino esa expresión cuando Jesucristo nace. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿El humo de quién? Bueno, si vamos al versículo 2 dice, a la gran ramera. Jesucristo ya sentenció a la gran ramera. Y el humo de la gran ramera sube por los siglos de los siglos. O sea, que la sentenció a la gran ramera, ¿a qué? A muerte. Y la gran ramera está simbolizada por una mujer que está vestida de... Miren, en el versículo 17, la condenación de la gran ramera. En el capítulo 17 de la Apocalipsis. Dice, me llevó en el Espíritu al decir que una mujer sentada sobre una bestia escaldata, llena de nombres de plasteña, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Siete cabezas significan los reyes. Siete reyes, montes y diez gobiernos. Y la mujer estaba vestida de púlpura, escaldata y adornada de oro. ¿A quién se le parece? La mujer estaba vestida de púlpura y escaldata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abundaciones de la milicia de su convicación. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que usan los sacerdotes en la pisa? Una vestidura escaldata, púlpura, pura. ¿Qué es lo que usan los sacerdotes en la pisa? Y esa es la gran caméra sentada sobre una bestia de siete cabezas en el cuernos. ¿Cuáles son los ciegos? Tiene el cabildo. Tiene el cabildo. Bueno, esta es la representación de la gran caméra, que es la iglesia católica humana, que era personificada por quien? Jezabel en los tiempos de... Elías. Y los dioses, los dioses altamistas, los dioses parados de la Babilonia Antigua. Así más o menos escarlata, se dupen los sacerdotes para ofrecer su misa con un cambio, un chorro, un capítulo, porque es una iglesia rica, como dice la iglesia, una de las iglesias de las épocas en el libro de Apocalipsis. Es interesante el libro de Apocalipsis, yo nunca dejo de descargar, descargarse el libro. Miren, ese misterio es la Babilonia la Grande, la madre de las rameras, fíjense como dice ese versículo 5 del capítulo 17 de Apocalipsis, la madre de las rameras, si es madre de las rameras, ¿Tiene hijos? ¿Verdad que sí? ¿Es una madre? Si es una madre, ¿tiene hijos? ¿Tiene hijos? ¿Es una madre y todas las rameras? ¿Tiene hijos? ¿Es una madre que se quiere unir bajo un solo gobierno este previvioso? ¿La madre de las rameras? ¡La madre de todas las rameras! ¿Tiene hijos? esas son las demás debomitaciones que se están uniendo a las católicas y dice y de las abominaciones de la tierra de las abominaciones de las inmundicias que están en la tierra que es, bueno hay millones y millones de de católicos y detrás le siguen, ¿quién es? yo creo que hay más musulman que católicos y los musulmanes salieron de una iglesia pagana o sea, hay una denominación pagana también que él origen supuestamente muchísimos musulmanes pero todos tienen la misma la misma tesis la misma dosis ¿hablando qué? al que no crea al que no crea de acuerdo a una vez exactamente, y eso fue lo que hizo el católicismo romano sin principio que terminara todo lo que creía y no concordamos con lo que era hasta que salió uno en el siglo XVII en el siglo XVII si ese 1517 era un chico que fue Martín Lutero para establecer nosotros vivimos por la palabra de Dios y por la fe del Espíritu no por las leyes no por lo que ustedes los monjes que para ese tiempo había tantas cosas y le querían interpretar a la gente las cosas que lo brillaban así que dice que el humo de ella sube por los siglos de los siglos esa fue la gran granera y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios estos fueron estos son los principales el principal trono de Dios donde Lelá está representado por el trono del juicio de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 4 que están los 4 seres vivientes representados por norte, sur, el Dios los 4 ángulos del globo de ratio representados por 4 ángeles consegadas que son cabeza de toro cabeza de águila cabeza de hombre y cabeza de león con el trono de los 24 ancianos quiero detenerme en los 24 ancianos que varias veces yo he indicado a quien se acuerda quienes representan esos 24 ancianos a quien se acuerda quienes son los que representan esos 24 ancianos que están encontrados alrededor del trono de Dios que son parte del jurado los redimidos de todos los tiempos lo dicen en la misma palabra miren bueno los 4 seres vivientes encontraron y adoraron están adorando a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén aleluya ya hay 3 aleluyas desde el versículo 1 hasta el versículo 4 3 aleluyas con una forma de exclamación no quiero dejar en eso a quien sabe pues los redimidos de todos los tiempos y esos redimidos de todos los tiempos hice otra averiguación para tratar de unir lo que yo pienso con referente a estos 24 ancianos que son los representantes del trono que serían parte del jurado del juicio de Dios están en Hebreos 11 vamos a buscar el libro de Hebreos Hebreos vamos a buscar el libro de Hebreos que vamos a ver quienes son parte de esos 24 ancianos Hebreos capítulo 11 que tiene el título por título de ese capítulo la fe por qué estamos viviendo nosotros por qué vivieron los antiguos por qué vivieron los que durante de Cristo y los después de Cristo estamos viviendo por la fe en qué en la gran carrera está hablando por la fe en Cristo está hablando ahí de muchos de los redimidos de los que murieron por la fe dice pues es la fe la certeza ¿verdad? comienza por un primer candidato que fue por fe que murió dice en versículo 4 mírenlo ahí hermanos versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos dice por la fe ¿quién fue? Abel el primero que tuvo fe en Dios ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas o sea Dios ya lo tenía por justo a ese a Abel y murió aún habla y muerto aún habla por ella por esa fe o sea que ya desde el principio del primer mártir cristiano en la fe y Leopat comienza por Abel y si vamos por todo el capítulo nos da una serie de nombres como Enoch Abraham Isaac Jacob por la fe también la misma Sara y hay una mujer ahí Sara y mire y terminando el mismo el capítulo podríamos decir que hay otra mujer ahí hay otra mujer en el versículo 31 por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con lo desobediente habiendo recibido a los espías en paz por la fe Rahab oh señora entonces yo no quantifique cuantos hay ahí pero entre ellos para completar los 24 tiene que estar Moisés tiene que estar José tiene que estar David Samuel ahí aproximadamente el 16 16 y aquí no nada de los 4 ancianos ¿verdad? ancianos quiere decir que no son viejos sino que son los que vivieron desde un principio hasta que vivieron la fe en Jehová la fe en Dios por eso no, claro por eso pero los los principales me lo está mencionando Hebreos capítulo 11 que nosotros vivimos por la fe y por la fe estos hombres fueron redimidos para estar en el trozo ¿cuándo pasó eso? ¿se acuerdan cuándo pasó eso? ¿cuándo fue que estos redimidos de todos los tiempos llegaron al cielo antes que estos? aquí sale ¿se acuerdan cuando yo leí? cuando Jesucristo fue a la tierra cuando Jesucristo murió y fue al fondo de la tierra ¿y qué pasó? ¿qué pasó? eso no me lo explica la Biblia pero yo tengo esa explicación que es muy mía si alguien la quiere hasta ahora yo la tengo por cierto que son estos 24 ancianos pueden ser los redimidos de Jesús resucitó cuando él fue al fondo de la tierra que se llevó este es lo mismo cuando se habla de los olivos no piensan que son verdades de los olivos de los olivos los que no se tienen muertos que pudo haber sido en el día de la pleno porque dicen el día de la pleno se salta de la pleno así también en el caso que los 24 ancianos también no dicen una cosa pero básicamente se puede dar tal vez por cierto lo que de la 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 yo yo lo digo pero no lo den por cierto porque es una opinión muy personal por lo que yo he leído hasta hoy y la interpretación mía según el capítulo 27 del libro de san mateo vamos al capítulo 27 que yo esto yo lo he leído varias veces y recalcamos y recalcamos para que la iglesia tenga el que el conocimiento el entendimiento de lo que fue lo que pasó cuando Jesús este exclamó dice el capítulo 27 del versículo 50 en adelante mas Jesús habiendo otra vez exclamado a gran voz entregó el espíritu o sea dijo en tus manos imponiendo mi espíritu y ahí el dedo se rasgó el templo se partió en dos de arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron ahí fue cuando los centuriones romanos que estaban frente a la cruz dijeron verdaderamente este este era el hijo de Dios y se abrieron mire como dice la palabra que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido estaban donde que yo dije las el martes de los que duermen quienes son los que duermen quienes son los que están durmiendo los muertos que los simbolizan como si estuvieran durmiendo todos los que están debajo de la tierra están durmiendo están en un sueño que cuando despierten nuevamente a la realidad a la segunda venida de Jesucristo van a decir es que todos van a aclamar esto era verdadero los mismos impíos cuando resuciten a segunda a la segunda muerte que es la muerte definitiva de los impíos esto era de hoy ya mi padre no hubo oportunidad ninguna para ellos saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él o sea que Jesús fue al fondo de la tierra fue abrió los sepulcros ponió la llave de la cautividad abrió los sepulcros se trajo dos o tres vamos a decir veinticuatro vinieron a la santa ciudad cielo imagino y aparecieron a muchos se le aparecieron a muchos y después de eso no hablan nada quiere decir no fueron para que los pareja se le dio ¿verdad? no pudieron eso Jesucristo pasa si los jesucitó no pudieron Cristo no lo iba a encontrar en el interno no se quede con nada en eso que usted le dio a lo último y se apareció a muchos ¿a qué muchos? a muchos quizás de los de los judíos en Jerusalén Jesucristo ¿no se le apareció a muchos? pues esto que Jesús resucitó también se le apareció a muchos para dar testimonio de que era real lo que Jesús hablaba que él iba a resucitar el tercer día pero no habla específicamente de este de este evento la cual está solamente en el libro de Mateo porque este evento no lo que diga ningún otro evangelio digo si usted lo encuentra yo por lo menos lo encuentro si usted lo encuentra en otro evangelio no lo deja saber pero solamente en Mateo se registra esto esto que aconteció después del ser de de la crucifixión de Cristo ¿y cómo Mateo pudo ver eso? ¿usted no se ha preguntado? ¿Mateo era un hombre? ¿no era un espíritu? ¿cómo Mateo pudo escribir eso? ¿no es una sola explicación entera? Mateo era testigo de eso fue testigo de eso que dio a los patriarcas José Abraham Eno Abel Samuel dio a esos 24 seres vivientes que Jesús se llevó a los cielos hermanos que me están mirando perdonen si estoy errando pero estoy tratando de hacerlo lo mejor posible y esa es la interpretación que damos que doy yo con respecto a este trono de 24 ancianos y los 4 seres vivientes que son los ángeles sirviendo al Señor y los 24 ancianos como el el jurado del gran juicio porque dice y salió del trono una gran voz que decía alabad a nuestro Dios todos sus siervos y a los que le tenéis así pequeños como grandes de quien sería esa voz hermano cuando usted dice que Mateo fue testigo por jurar estos hechos inclusive en el capítulo que se está leyendo 27 el libro de Mateo los versos 52 dice y se abrieron los sepulcros muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos él se encudió y los que estaban con él guardando a Jesucristo el terremoto y las cosas que habían sido hechas se vieron en gran manera o sea él lo dio y dijeron y fueron testigos ocular de los que estaban eso es lo que es que se abran las cúmulas y los muertos comienzan en la sangre y que ellos puedan ver esos muertos saliendo de debajo de la tierra digo esos muertos no esos resucitados de debajo de la tierra tenían que exclamar la gran voz verdaderamente éste era hijo de Dios la gente tienen que ser castigados y yo digo que ser castigados porque ellos cuando él se encudió fueron y dieron la noticia ellos le dieron dinero de esos guarnados para que dijeran que sus discípulos habían venido de noche y habían robado el pueblo y eso estaba en la carencia de ellos hasta el día de hoy ellos creen que es la blasfemia si no se han detendido hasta el momento de su partida de este mundo se vuelven de ellos de ellos porque ellos se blasfemaron porque ellos decían que por el príncipe de la salud él echaba fuera de los muros y estos centuriones que dieron eso acondecimiento y se habrán convertido se habrán convertido a cristianos a seguidores del evangelio de Cristo porque si exclamaron diciendo verdaderamente este era el hijo de Dios verdaderamente Jesucristo es el hijo de Dios porque yo estoy seguro y digo que Jesucristo es mi salvador se vendieron se vendieron se vendieron se vendieron dinero pero no fueron los mismos que fueron a la tumba a ser sobornados fueron otros estos fueron los que vieron ese acontecimiento que fueron a la tumba fueron otros centuriones que fueron sobornados para que eligesen los que estaban llenos de miedo estaban bien escondidos ellos estaban encerrados si ya estaban pues detenidos ellos estaban encerrados y no sabían ni a ni a contra porque estaban se cerraran del miedo que tenían un pánico terrible y después las piedras que habían puesto terrible que eran toleradas de peso iban a tener el valor de ir a sabiendo que estaba sustanciado y la abrirse al punto para llevarse fuerte eso esa blasfemia esa blasfemia está en el corazón de esa vez amén bueno vamos por el 5 y salió del trono una voz que decía alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como del estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya nuevamente porque el Señor nuestro Dios todopoderoso Rey reina este es el panorama que está viviendo esos esos versículos el estruendo todas esas voces imagínense gritando aleluya y aleluya y alabando y adorando al Señor Señor nuestro Dios todopoderoso es el que reina como dice como dice el versículo número 5 todos sus siervos y los que le temían y los que le teméis la 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 conjunción de tener es reverencia un temor de reverencia de que yo tengo el temor de Jesús yo tengo el temor de Dios no es que le no es que le tengo miedo a Dios es que le le reverencio el 7 nos dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria esa gran multitud dice porque han llegado las bodas del portero y su esposa se ha preparado quien es su esposa y quien y cuáles son las bodas vamos a ver esa boda y a mi si me da el tiempo y ella el 8 dice y a ella se le ha concebido se le ha concedido que se vista de lino fino o sea la iglesia que se vista de lino fino ¿por qué? limpio y resplandeciente ¿por qué? porque el lino fino es una representación de las acciones justas de los santos o sea que nosotros en vida en este mundo si estamos actuando justamente a pesar de los errores que cometemos involuntariamente si estamos actuando justamente con la fe que tenemos en Jesucristo estos son los que ¿qué? lo que se viste de lino fino esa es la representación de esa gran multitud que dice que vamos a darle gloria y nos vamos a alegrar y gocemos porque ahora después que Jesucristo nos resucitó vamos a ir a las bodas del cordero han llegado las bodas del cordero y el ángel dice ya en el versículo 9 y 10 bueno vamos primeramente a describirla así por encimita que nos representa esa boda del cordero que nos dice Apocalipsis una gran una gran connotación aquí un gran contexto que vamos a contextualizar ¿verdad? la verdad de un gran dice en el capítulo 19 en el que estamos estudiando que dice ajá del versículo del versículo 17 en adelante nos da una descripción más o menos de lo que es lo que van a ser las bodas del cordero que muchos de nosotros creemos una cosa pero es verdaderamente una cosa sin voz dice y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregados a la gran cena de Dios un ángel del cielo uno de los habitantes del ministerio de Cristo que sale al avance del cielo vino y dice venid y congregados para la cena de Dios ¿para qué? para hacerles la comida que la salve que se van a comer todos los cuerpos hermanos yo no lo digo lo dice la palabra para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de subinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes es una presentación de gran juicio de lo que Dios va a anunciar para los mitos que va va a ser tragos con quienes de reyes de reyes de capitanes de carnes de fuertes de los que se hacen fuertes en este mundo de los reyes de capitanes de presidentes de gobernantes de carnes de sus caballos y de sus jinetes y de todos libres y de todos libres y esclavos que se quedaron en la tierra estos están siendo parte del juicio del trono de Dios para que estas cenas sucedan y que cenas son no es que nos vamos a sentar en una mesa a comer este amador y la comida con el Señor en un apocalipsis la cena simbólica que nos está representando apocalipsis para que nosotros observemos lo que Dios va a hacer con la con los impíos que se quedaron atrás y no nos vamos a alegrar de eso ni nos vamos a entristecer porque no vamos a tener esos sentimientos de alegría o tristeza vamos a tener el gozo del Señor pero vamos a ver que los juicios según le escribe la palabra fueron justos y verdaderos por eso es que nos habla de esa palabra porque nosotros tenemos que ver que verdaderamente lo que Dios habló no está hablando en estos tiempos van a ser verdad y gusto porque tenemos que ver que Dios en juicio no solamente que nosotros lleguemos al cielo y dice a cabo todo vamos a ver el juicio de la gran de la gran camera y de los sentidos para que sepamos que Dios fue real que las cosas escritas de ayer hoy y después son real todo eso pasó y va a pasar hermano y termino diciendo que Daniel me dijo ahora le está diciendo a Juan escribe porque bienaventurados son los que son llamados a las bodas a la cena de la boda del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios bienaventurados son los que estamos viendo las cosas malas que le están sucediendo o las terribles terribles juicios que le están sucediendo a los que no creyeron en Jesús y yo me postré y Juan aquí en una gran reverencia cuando vio después de todo esto que dijo él que vio que escuchó y miró y fue testigo de todas estas cosas en el espíritu dijo yo me postré a los pies para el ángel para adorarle el que me mostró esas cosas el que me dijo mira ahora ese mismo ángel le dice no lo hagas no lo hagas Juan el ángel no podemos encontrarnos a ángeles no podemos encontrarnos a vírgenes no podemos encontrarnos esto es la adoración ¿por qué? porque no lo hagas dice el ángel porque él es igual que nosotros consiervo de nosotros y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús porque los ángeles son ministerios servidores de Jesús nosotros somos servidores de Jesús en tierra ellos son los servidores de Jesús en los ayos que nos ayudan adora dijo ese ángel adora a Dios porque porque el testimonio de Jesús es el de la ley es el título ¿sí? ¿puedo escribir la ley? ¿por mí? ¿por qué? ¿alguna pregunta? 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 estoy reflexionando sobre él ¿alguna pregunta? ¿quién fue que entregó antes de un poquito más salida de la tradición pero no tanto ¿quién fue que entregó al Señor? los judíos los judíos entregó al Señor aquí a la muerte parecido los judíos los judíos primeramente un traidor uno uno de sus discípulos fue el cariol pero fueron la población de judíos escribas seruceros escribanos y sanseos que fueron los que se reunieron en una masa porque las masas son las que dicen en Sanedrín ¿verdad? en Sanedrín todos los supuestos integrientes todos los supuestos integrientes por la masa que gritó crucifíguenlo ¿qué pasó en Sanedrín José Ivo? ¿no fue la masa que lo votó al Capitol? digo Dios ¿de la fortaleza? ¿quién fue el que lo votó? tuvieron elecciones fue la masa que gritaban a los cuatro vientos ¡fuera! ¡fuera! y si no se sabía eso fue lo que pasó con el gobierno eso fue lo mismo que pasó con Jesucristo toda la masa de judíos gritando los crucifiquen y los crucifiquen y eso fue lo que sucedió me gozo me gocé en esta lección me gozo trayendo esta palabra perdónenme el avance lo mejor es decir los comentarios y el Señor sabrá si el Señor comentó no le doy pero estoy intentando de traerle lo más certeramente posible los contextos de la palabra gracias Señor por esta oportunidad que tú me sigues dando Señor para expresar de tu palabra de tu divina y preciosa palabra que son profecías de Jesucristo que son real y verdaderas Señor gracias te doy Señor por darme este poquito de sabiduría para partirlas con mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús gracias a Dios amén amén